El día de hoy estaremos probando Resident Evil 3 en Xbox Series S, un juego con una excelente optimización para esta consola y que dentro de pocos días estará disponible en el servicio de Game Pass. El juego estaría rondando aproximadamente los 1440p y 60 fps en su primer modo de configuración gráfica, el cual es uno de los mejores para disfrutar de este título en esta consola. Tendremos un peso de 23 GB así que será un videojuego super ligero. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego en Xbox Series S. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombie. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos, no por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Pony. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Vale. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!